¡FATALITY! ¡No quedo jugado! ¡No quedo jugado! ¡No quedo jugado! Mira en este Fatality lo que pasa. Siempre esta chica me encanta. Lo mejor que puede pasar aquí es analizarle al corazón. Mira que la estructura es como que estuvieran súper bien asesoradas. Es igualito. Así como estaba, tenía todas las conexiones de las venas, las arterias. Tú puedes ver que en el momento en el que lo saca, lo único que te podría decir es que nunca va a ser con tanta facilidad. Porque la caja torácica siempre va a estar protegida por las costillas, una musculatura fuerte que está protegiendo justamente a órganos que son vulnerables como los pulmones o el corazón. No pasa así por ejemplo con el área abdominal. Fatality. Dime que ves y te diré que padeces. Tienes. Tienes.